Hermano Puertas, ¿en la actualidad hay profetas o ya todo fue profetizado? Dios puede profetizar aún hasta por la boca de una burra, como lo hizo con el profeta Balán. El espíritu de profecía es espíritu de Dios. Dios puede hablar hoy en día por cualquier persona. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 18 y 19, que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.